En mi hamaca estoy tocando El págaro canta de alegría El sol azota montaña y fango Y se pone precioso el día Mi ingenia que va llegando Junto a mi niña que viene corriendo Papá vamos a pasear El día es hermoso y quiero disfrutar Y me voy, voy, voy de viaje Con mi familia y un club salvaje Con mi gorrito y mi gafa puesta Y la guitarra pa' cuando aparezca Un chinchorro en el barrio mío Pa' vacilar sin buscarme un lío Y cantar hasta amanecer Junto a la gente que me vio crecer Y me voy de viaje Por mi borinquen bella Azul, blanca y colorada Cinco franjas y una estrella Disfrutando el paisaje La playa y los ríos Tranquilo en familia Amando a los míos Y por eso estoy sonrido Y me ves tan feliz Soy de aquí como el coquí Hoy duermo por ahí En caseta pa' acampar Que quiero despertar Debajo de un palmar En la orilla del mar Y me voy, voy, voy de viaje Con mi familia y un club salvaje Con mi gorrito y mi gafa puesta Y la guitarra pa' cuando aparezca Un chinchorro en el barrio mío Pa' vacilar sin buscarme un lío Y cantar hasta amanecer Junto a la gente que me vio crecer Y me voy de viaje yo Bebiendo pitorro Paseando por el toro De chinchorro en chinchorro Montajo en la jipeta Con mi neverita Un juguito pa' la nena Pa' mí una cervecita Buscando ambiente Dieta caliente Y el músico en el iPhone Cultura y residente Tomo y Torre y Cane Dovidra con pirulo Duro y Andel y Yankee El playlist está muy duro El cuerpo lo que pide es vacilón Juguito natural mezclado con ron Y un perreíto Este gocalderón Pa' ponerle sazón El cuerpo lo que pide es fiesta Y de sabor Dale bomba y plena La rumba está buena Que el party se prendió Ando como barrujo Vamos a gangalear Y el party se prendió Siempre bandolero Como Don Omar Y el party se prendió Dale Cristian, nieve Ponga el cuatro a sonar Y el party se prendió Dani el tripandero Por lo arretumbar Y el party se prendió 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 Gracias por ver el video.